hola chicos estamos en un nuevo video por el canal acabo de hacer un nuevo video si? ya se creo que lo estoy subiendo en el mismo video que muestro como descargar ubers que vamos a hacer? vamos a descargar optify lo que vamos a hacer es ir a la primera que dice optify es muy facil todo es original cuando aparezca muy fake es original por aca viene la version que quieren por ejemplo tienen que se yo a la 1.8.8 pero en mi caso yo lo voy a decir para la 1.4 tocan download pero yo ni lo descargo porque yo lo tengo bueno despues de hacer todo este tema miren les muestro censuren eso gente no miren eso lo descargan de aca listo bueno mas o menos lo descargarian de ahi me creo oro yo rechazar y esto bueno mas o menos si le salta algo de aceptar o rechazar es lindo que no pase nada osea es algo que si o si pero pero obviamente no van a ser lo mismo que tengo yo porque es mio buscate uno ah como el meme guacho y por ejemplo le voy a dejar esta carpetita le muestro que hacen normalmente viene a ver normalmente viene totalmente asi que tienen que hacer si me viene asi y lo que hacen es clic derecho abrir con elegir otra aplicacion le dan a java.tm bien aceptar listo lo que hacen que es aca les va a servir todo esto y lo van a instalar yo ya lo tengo obviamente yo no lo tengo porque bueno yo voy a salir optifine y suce boli y tal no soy bueno inteligente pero no pasa nada y ya van a tener el audio phoenix ah no no el audio phoenix ya van a tener eh van a cargarlo y automaticamente se lo van a meter en esta opcion que es optifine nada optifine eh tambien antes les mostre comentar a gusto y listo aca ponen su gmail que ya lo voy a censurar y listo ya lo tendrian hecho papis y bueno ya lo van a tener y aca si quieren despues muestro como instalar los gels que esto ya es otra cosa pero es mucho mejor es mucho mejor y bueno gracias por ver el video sigue asi nos vemos en la próxima chau 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 chau